El Consejo de Gobierno, en vista de irregularidades claras, conflictos de intereses y el potencial de delito penal, ha decidido suspender de sus cargos a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, abrirles órganos directores, es decir, órganos que juzgan los hechos que doña Marta ahora va a reportar para la sanción administrativa correspondiente, la cual se determinará, pero los estamos suspendiendo de manera inmediata de sus funciones como miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. También estamos llevando a la Fiscalía General de la República para que a estas cinco personas, más el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Álvaro Ramos Chávez, los estamos llevando a la Fiscalía para que la Fiscalía haga una investigación en la vía penal por los eventuales hechos delictivos en los que pareciera o pudieron haber incurrido estos cinco miembros de la Junta Directiva y el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.